Por tu claridad de ideas, gracias por hablar para defender la libertad, la democracia y la unidad de España. Y gracias por traer a estas tierras manchegas aire fresco del norte de España. Bueno, a estas tierras manchegas hay que recordar que nos escuchan por todos lados. Rosa, hay una cosa que no hemos dicho y que yo creo que no hay ningún problema para localizar el libro. Editorial y lo podemos encontrar en todas las librerías. Sí, es de la escena de los libros y está en todas las librerías, sigue estando en los puestos altos. Estamos, como hemos dicho antes, en cuarta edición y yo creo que está ahí porque creo que resulta útil, que es un instrumento útil. Ahora que se habla tanto de memoria histórica mientras se trabaja para la desmemoria, es un elemento interesante, uno más, para hacer pedagogía democrática y para defender la democracia. Hay muchísimas cosas que se nos quedan en el tintero, Rosa. Tendremos que quedar en algún otro momento porque si tú no lo permites porque...